de la ciudad de México. Efectivamente, Axel, estimados televidentes, muy buenas tardes, qué gusto saludarles y gracias a Dios que me permite compartir con ustedes este interesante tema. Fíjense que efectivamente el Ministerio de Gobernación, a partir de este lunes recién pasado, publicó en el diario de Centroamérica, conocido como Diario Oficial, el acuerdo con el cual ya le da vida a poder hacer las gestiones de obtener los antecedentes policíacos una plataforma virtual que va a proporcionarle en línea los antecedentes policíacos. Aquí lo importante y que debemos de tomar en cuenta, como lo mencionaban en el reportaje que se hizo, es que estos antecedentes policíacos van a tener toda la seguridad del caso y la confiabilidad de que es seguro los datos que le van a dar y lo que hay que hacer es efectivamente poderse conectar a esa plataforma y que le den un código para poder tener el acceso por medio de su DPI. Entonces, es algo que en la época de pandemia realmente nos va a ayudar mucho porque realmente lo que es el riesgo de un contagio, eso no ha desaparecido. Entonces, lo mejor es que nos cuidemos y para este tipo de trámite, pues ya evitar esas colas, como bien decía Axel, que se están dando actualmente para poder ir a sacar antecedentes policíacos para tanta gente que anda buscando empleo y que normalmente ese es uno de los requisitos obligatorios, Axel. Axel, la gente se pregunta cuáles son los pasos y cuánto es el costo, si sigue siendo el mismo o si incrementa o qué pasos tengo que hacer, qué documentos tengo que tener, cómo lo puedo imprimir, pasos tan sencillos, tan prácticos. Sí, claro, sí, en primer lugar eso es bien importante que lo tomemos en consideración porque el costo va a seguir siendo el mismo. Actualmente se pagan 30 quetzales en el banco que tiene en este caso asignado la PNC, que es Banrural, es el único con el que están trabajando. Esperemos que hayan otros más cuando ya se esté haciendo en línea y hay que tomar muy en cuenta que esta plataforma va a estar disponible en 15 días a partir de que salió publicado en el diario oficial, o sea, de este lunes aproximadamente el 13 de octubre tendría que ya estar habilitado o esperaríamos que un poco antes, pero los pasos realmente es el poder conectarse a esta plataforma que va a estar en la agencia virtual, perdón, en este caso en el sitio web de la PNC, en donde podemos ingresar para poder llenar el formulario que se mencionaba y nos van a dar un password y un código que va a estar relacionado precisamente con nuestro DPI. Entonces ya con ese documento y ese código vamos a poder hacer la gestión, hacer el pago en línea incluso de esos 30 quetzales y luego imprimir los antecedentes policíacos una vez no haya ningún inconveniente de por medio que en este caso detecte el sistema al momento de estar generando esos antecedentes policíacos, Axel. Bueno, finalmente, licenciado Sarat, con esos antecedentes la gente se pregunta, bueno, si es similar la validez que los que tenemos que tramitar, como los penales, en este caso, ahora los policíacos, también qué manera se puede también verificar para que no sean de alguna manera también falsificados o que la gente de alguna manera sea engañada por algún tramitador. Sí, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta y todos nuestros estimados televidentes en TN23 que ya saben que la información que les damos acá siempre es la que está más actualizada y más confiable, les podemos comentar que ese documento va a ser 100% seguro porque va a incluso estar vinculado a un código QR que es 100% seguro para que no vaya a ser fácilmente falsificado por alguien más. Entonces, ese código QR le da garantía a esos antecedentes policíacos que usted va a obtener en línea. Pero algo muy importante, Axel, para ir terminando este tema es que en este momento, si a alguien le urge sus antecedentes policíacos, pues lo puede seguir sacando todavía presencialmente. Incluso cuando ya esté vigente la disposición de la plataforma en línea, quien no tenga un computador o no pueda tener el acceso directo para poderlo hacer, lo podrá seguir haciendo presencialmente, pero no es recomendable cuando ya esté vigente en la plataforma porque acuérdense que el riesgo de COVID-19 sigue siendo muy latente. Por favor, cuidémonos en ese sentido. Bueno, muchas gracias, licenciado Sarat, por esta información. Agradecemos la pronta acción que ha tenido usted también con nosotros para podernos orientar. Y a usted, amigo televidente, ya no da filas, ya no se preocupe por esto. Los antecedentes en línea, ahora a través del código QR, son rápidos, sencillos, prácticos y al mismo costo.